... Hoy está con nosotros en este espacio, en el Museo de la Evolución Humana, una escritora que lleva con su último libro nada menos que 13 ediciones y sigue en la lista de los libros más vendidos a pesar de que la primera edición fue en noviembre del año pasado. María Elvira Roca, bienvenida a Burgos. Bien hallado. Y bienvenida a este espacio que curiosamente es el Museo de la Evolución y en el tema del que usted habla en el libro, que es la imperofobia, la hispanofobia, la leyenda negra, no hemos evolucionado nada. España sigue siendo el number one. Efectivamente, hemos evolucionado muy poco, en parte por circunstancias explicables y en parte también por nuestra propia desidia. Es decir, se vive más cómodamente si se ignoran los problemas que se heredan y uno transforma esa problemática en algo que, bueno, a fin de cuentas no lo habremos merecido, alguna justificación habrá, etcétera, etcétera. Confortablemente te colocas aquí, un día te sorprendes a ti mismo pagando primas de riesgo más altas que nadie y si te preocupas de las razones ves que no hay ninguna razón objetiva para explicar eso y sin embargo no nos preocupamos de las razones por las cuales eso ha ocurrido. ¿Por qué razón escribió usted un libro sobre el odio hacia España? Bueno, el libro es el resultado de un proceso larguísimo de decantación. Yo ahora lo he reconstruido a posteriores, realmente mientras sucedía no me preocupó en absoluto. Pues yo hice clásicas y estudiando Historia de Roma me di cuenta, bueno, hay buena bibliografía sobre esto, que los romanos habían sufrido ataques propagandísticos desde la zona del Mediterráneo Oriental y recuerdo que pensé, caray, esto se parece mucho a la leyenda negra de los españoles, ¿no? Tiene una semejanza. Pero bueno, entonces yo tenía 25 años y esa idea se quedó como una mosca dando vueltas en el cerebro, no me ocupé de eso más. Luego me volvía, aquello volvió a ocurrirse cuando me marché a Estados Unidos y allí vi en vivo y en directo cómo afecta esa clase de prejuicio que yo he llamado imperiofobia a quien la padece. El americano está en proceso de asimilar todo lo malo que de ello se diga de una forma absolutamente inocente y es inútil intentar explicarles que no tienen la culpa, que no tiene nada que ver con lo que ellos hagan, sino con lo que ellos son y lo que representan. Es imposible hacérselo entender. Creen firmemente que si ellos varían su política exterior y resuelven sus errores todo el mundo les va a querer. O sea, usted piensa que a los americanos nos vamos a odiar siempre y a los españoles también. A los americanos desde luego no hay más que salir a la calle y la alegría que nos da a todos de ver a Trump tan patético, ¿no? O sea... ¿Y dónde está la causa? Porque en España, durante el franquismo, podríamos decir que había una configuración judio-masónica y eso justificaba casi todo. Precisamente los judíos son más... Bueno, los judíos son un tema que usted estudia en el libro y dice que no fueron tanto los expulsados o sí que fueron, pero no tantos como en otros lugares de Europa, que no quedó ni uno. Bueno, lo que sucedió es que... O sea, el antisemitismo forma parte de Europa desde que Europa existe o desde que tenemos noticia de la existencia de Europa. Lo anormal es que en España no hubiese habido más que una expulsión y que fuese, digamos, un decreto de conversión, como lo llaman Netanyahu en realidad. Es decir, el judío, si se convertía al cristianismo, podía permanecer donde estaba, conservar sus propiedades, etcétera, etcétera. Eso frente, por ejemplo, a la expulsión, auténtica expulsión eduardiana de la Gran Bretaña, en la que el judío se marchaba del territorio, sí o sí, o sí. No se podía convertir, no se podía llevar sus bienes. Y esto sucedió en Europa durante... Y en muchas veces y en muchas ocasiones no hay color en la comparación de... O sea, lo anormal es la buena convivencia. O sea, en la historia de Israel hay una sefarad, nada más. Y por eso fue tan dolorosa esa expulsión y por eso a nosotros nos ha parecido siempre como un hecho contra natura, porque los judíos estaban aquí muy bien instalados y había un muy buen entendimiento, aportaron a la administración isabelina grandes dosis de conocimiento y de idea del Estado, etcétera. O sea, que aquello fue muy traumático. Pero claro, lo que no se puede pensar es que esta expulsión en la historia de España ocupa un lugar único y especial, distinto al de todas las demás, ¿no? ¿Por qué todas las demás se han olvidado y esta no? ¿Por qué? Pues porque se la han hecho a usted recordar toda la vida. ¿Pero por qué quienes lo hacen recordar toda la vida? Pues aquí yo se lo voy a explicar muy fácil. Quien está empeñado en que este país sea el ejemplo de la máxima intolerancia que ha habido en el Occidente, una anomalía de intolerancia como no se ha conocido otra. Entonces usted pone algo delante siempre y oculta todo lo demás, ¿entiendes? Es un mecanismo estupendo de la leyenda negra que a mí me interesa más que todos y que conforme más tiempo pasa, más importancia le doy. Y yo le he llamado a la ley del silencio, ¿no? Que consiste en que, claro, si uno muestra una cosa, las demás las oculta inmediatamente, ¿no? Entonces usted no sabe la enorme cantidad de expulsiones y de infamias hechas contra las poblaciones judías en Europa Occidental. Conocemos una muy gorda, muy gorda, gordísima, que esa ya no ha habido forma de maquillarla. Pero es que antes ha habido troposcientas y usted no las conoce. En cambio, la expulsión de 1492 la conoce usted y la conoce en Escandinavia. Igual que la Inquisición Española o la Inquisición de Calvino. Igual que la Inquisición Española, pues por supuesto, es un nombre que evoca absolutamente intolerancia, horror, barbarie, hogueras y no sé cuantísimas cosas más. Y no nos fijamos tampoco en el hecho que a mí es el que más me llama la atención y el que más me interesa de todos, que hemos estado repitiendo las cifras de miles de muertos durante el XIX y durante el siglo XX hasta que en 1976, fíjate, o sea, la fecha es estupenda, en 1976 a dos investigadores se les ocurre ponerse a investigar en los archivos de la Suprema. Mientras tanto, con una credulidad absolutamente, no sé cómo calificarla, voy a ahorrarme el adjetivo, hemos estado repitiendo esa cifra de muertos como palabra de Dios, te alabamos Señor, sin ponerla en duda jamás, sin haberla investigado siquiera. Y eso es lo grave. O sea, lo grave no es que la literatura histórica en lengua inglesa o alemana o francesa diga estas cosas, que a fin de cuentas a ellos les conviene, sino que nosotros las hayamos creído, las hayamos repetido como mantras durante décadas. Esto es lo gordo y lo que realmente deberíamos reflexionar sobre ello. Pero eso es cuestión del carácter español, que los intelectuales, entre ellos, entre todos los españoles, no sean optimistas, sean negativos. Bueno, es que esto es un problema grave que este país tiene y que arrastra desde hace tres siglos prácticamente. Y es ese fenómeno del extrañamiento entre sus élites intelectuales y políticas y la gente normal. Esto, Ortega, es algo que es recurrente en su obra. Va una y otra vez a ese problema. En un momento determinado, en la España, invertebrado, se empeña en darle una solución y va a buscarle el origen en esos visigodos que no fueron capaces de asumir su cualidad rectora como élite dirigente y que de ahí vendrían de aquellos barros. No, los visigodos de los pobres no hay que irse tan lejos. Esto es un fenómeno muchísimo más reciente y tiene que ver con la llegada de una nueva dinastía a la corte, una dinastía que viene de Francia y con ella viene una ilustración que se hace los tirabuzones con los rulos de la escanofobia. Me refiero, evidentemente, a los borbones. Y entonces se impone automáticamente en la corte un estilo nuevo en el que si quieres tener una posibilidad de éxito, si quieres prosperar, si quieres mejorar, si quieres tener un lugar allí, tendrás que ser igual que los intelectuales franceses o afrancesados. Es decir, tampoco reflexionamos sobre el hecho de que nosotros tenemos afrancesados. Sí, pero los franceses no tienen su leyenda negra. Pero por supuesto que no, porque la intelectualidad francesa ha trabajado siempre para la grandeur de su país. Esto es así. Es decir, el gran milagro. Dice Arnoldson que la leyenda negra es la mayor alucinación colectiva de Europa occidental y la leyenda ilustrada de Francia es la segunda, sin duda. Francia se inventó en un salón con encajes y peluca. Y el resto, usted escarbe fuera y verá que Francia es un país que ha visto sistemáticamente frustradas todas sus aspiraciones de expansión una tras otra. Es un país en el que ha habido hambrunas tremendas, es un país en el que ha habido una pobreza grave, es un país en el que la mayor parte de los ilustrados se tuvieron que exiliar. Los nuestros no. Usted conoce un par de nombres y más no podrá encontrar. En Francia la mayoría vivió exiliada. Pero son la grande. Ah, amigo mío. ¿Y aquí lo único que nos salva van a ser los deportistas españoles? No, no, no. Aquí nos salva el alcalde de Móstoles. Aquí nos salva siempre el alcalde de Móstoles. El alcalde de Móstoles es el que ahora vamos a ver en Cataluña. En este país, cuando las élites pierden la cabeza, cuando el rey pierde la cabeza, el gobierno pierde la cabeza y todo el mundo pierde la cabeza, siempre hay un alcalde de Móstoles que no la pierde y sale al balcón y le echa valor a lo que los demás no le han echado. Y ahora vamos a tener una estupenda ocasión de ver alcaldes catalanes señalándose también. El pueblo de este país, y eso también lo dijo Ortega, no es ninguna originalidad mía, dijo España es pueblo, pueblo. Y lo que en España se ha hecho es lo que el pueblo ha hecho. Y lo que el pueblo no ha hecho se ha quedado sin hacer. Y yo en ese pueblo tengo una confianza enorme. Porque hace tres siglos que vivimos sin cabeza, digámoslo así, o sea, con unas élites, salvo honrosas excepciones, ¿no? Que no han sentido como una obligación suya el colaborar al mejoramiento y al engrantecimiento de su país. Y sin embargo el país ha seguido tirando para adelante. En algún sitio está la gasolina. Sí, pero si ese alcalde de Móstoles no surge... Surgirá. En cualquier circunstancia. Bueno, aquí estamos todavía, ¿no? Una pregunta, ahora estamos terminando. ¿Por qué ahora les da a los americanos por eliminar el día de Colón, la figura de Colón? No, a los americanos no. Esto ha sido una decisión que ha tomado el Ayuntamiento de Los Ángeles a iniciativa de un concejal que se llama Mitch O'Farrell, que ha hecho su carrera, digamos, sobre la base del indigenismo, de la defensa de los pueblos indígenas, ¿no? Y entonces O'Farrell, digamos, es perfectamente... O'Farrell responde al mecanismo de la leyenda negra, o sea, digamos, de una manera automática. Es como el perro de Pavlov, pues automático. O'Farrell no se... Él dice que desciende de irlandeses y desciende de una etnia que se llama los Winandotas, que son una rama de los hurones. Bueno, las razones por las cuales estas naciones se extinguieron están bastante cerca, pero él no las va a buscar. Él se ha ido a buscar saltando por encima de los siglos y contra toda lógica, un enemigo donde es fácil encontrarlo y donde sabe que no va a tener ningún problema. Porque si a él se le ocurriera realmente atentar contra los símbolos del grupo, digamos, de la tribu dominante en el territorio, que es la anglo-protestante, no soportaría haber cuestionado su Thanksgiving, que celebra su presencia de los blancos en Norte, ni tampoco vería cuestión... Para nada, o sea... Ha ido a lo fácil. Ha ido exactamente a donde todo el mundo que quiere colgarse alguna medalla va. Y entonces ha saltado por encima de todas las lógicas, de todas las desapariciones de sus antepasados Winandotas y de los hurones y de todos los demás, y se ha ido a buscarle el culpable en Colón, donde sabe que es gratis et amore y que no pasa absolutamente nada y que no va a obtener más que beneficio ningún perjuicio. De hecho, fíjese que los únicos que han protestado han sido la comunidad italoamericana, los hispanos como si no fuera con ellos, y nosotros también, porque ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni la Embajada, han emitido siquiera una pequeña nota. Cuatro líneas, elegantemente borde, ¿no? Pues no, ni eso siquiera. Bueno, una última pregunta brevemente. ¿Cómo ve el futuro dentro de cinco años? Me da unas cualidades cuasi... Adivinatorias. Adivinatorias y tremendas. No, respecto a César... ¿Con respecto a qué? Pues sobre todo a España, a los españoles. Yo creo que el problema más grave que nosotros tenemos ahora mismo, hombre, mal de muchos, consuelo de tontos, es colectivo. Quiero decir que Europa se enfrenta ahora mismo a un problema que no tuvo jamás, que es realmente la posibilidad y no remota de que pierda el control de su territorio en dos generaciones. Y entonces, como usted comprenderá, frente a semejante problema, lo de Puigdemont se queda a la altura de nada. ¿Y quién va a ganar ese control? Ya va a depender mucho de que seamos capaces de reaccionar bien y reaccionar a tiempo, ¿no? Tenemos un... Ahora mismo, desde luego, la actitud de la Europa occidental es la del Titanic, ¿no? La orquesta tocando en la cubierta y el barco hundiéndose. Pero vamos, la... No sé, en mi pueblo siempre se decía que la necesidad enseña maravillosamente bien, y es madre de todas las virtudes. Entonces, quizás cuando el estado de necesidad sea mayor, cuando apriete más el zapato, se sienta más la presión, pues haya una reacción, pero esto viene rápido, ¿eh? Viene y rápido. Pues muchas gracias, María Elvira Roca. Ojalá tengamos una ocasión, quizá el próximo año, cuando lleve por la 23.16 y vuelva a Burgos a hablar más tranquilamente. Muy bien, gracias. Y gracias a todos ustedes. Hasta la próxima semana.